Buenas tardes, vamos a comenzar el tema número 3 de este cuarto periodo, el tema número 3 lleva por nombre compuestos químicos inorgánicos. Quiero primero explicarles lo que es la clasificación de la materia para que ustedes se puedan ubicar. Recordemos que la materia se clasifica en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras a su vez se clasifican en elementos y compuestos. Los elementos son todos aquellos que están presentes en la tabla periódica, ¿ok? El hidrógeno, el oxígeno, el carbono, el azufre, el oro, la plata, todos estos que están presentes en la tabla periódica y son llamados elementos, son sustancias, es lo más simple, lo más puro. Y cuando estos elementos se unen, van a formar lo que es un compuesto. Los compuestos químicos a su vez se clasifican en compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos, de acuerdo a su composición. También hay otros criterios para clasificar los compuestos químicos, pero en el tema de hoy, en el próximo tema, que también está relacionado con lo que son los compuestos químicos, vamos a utilizar la clasificación en base a su composición. Entonces, hoy vamos a ver lo que son los compuestos químicos inorgánicos y en la próxima clase vamos a ver los compuestos químicos orgánicos. Entonces, tenemos que los compuestos inorgánicos son todos aquellos que están formados por distintos tipos de elementos, ¿ok? Recordemos que los elementos son los de la tabla periódica, pero su componente principal no siempre es el carbono, como es en el caso, como ocurre en los compuestos orgánicos, que el principal elemento es el carbono. Entonces, esta es la diferencia, que en los orgánicos su principal componente o su principal elemento es el carbono, mientras que en los inorgánicos no, están conformados por distintos elementos de la tabla periódica. Y el agua es el compuesto inorgánico más abundante en el planeta, muy conocido por ustedes. Entonces, se puede decir que en estos compuestos inorgánicos participa casi la totalidad de los elementos conocidos, es decir, los elementos que están en la tabla periódica. Sabemos que los compuestos inorgánicos se forman a través de reacciones y fenómenos físicos presentes en la naturaleza, tales como energía solar, la acción de la electricidad o del calor, etcétera, los cuales permiten la creación de sustancias diversas. Los átomos y moléculas de estas sustancias o de estos compuestos inorgánicos suelen estar unidos mediante enlaces iónicos o covalentes. Recuerden que los enlaces químicos son aquellas uniones que mantienen a los átomos unidos, valga la redundancia, son aquellos que mantienen unidos a los átomos y las moléculas. Hay varios tipos de enlaces. Los enlaces iónicos, ¿verdad? Es cuando los átomos que participan en el enlace tienen una carga diferente. Entonces, cuando tienen carga diferente se van a atraer. Y enlace covalente es cuando comparten electrones. Recordemos que los electrones del átomo que están ubicados en la última capa, que se llama electrones de valencia, son los que participan en los enlaces, ¿no? O sea, cuando se une un átomo con otro. Cuando hay compartición de enlaces, entonces se llama enlaces covalentes. A pesar de la variedad de elementos disponibles, los compuestos inorgánicos son menos abundantes y menos diversos en nuestro planeta que los orgánicos. Es decir, que los orgánicos son más abundantes y más diversos. Del mismo modo, los compuestos inorgánicos tienen una nomenclatura diferente a la de los compuestos orgánicos y también están involucrados en procesos diferentes. En cuanto a las propiedades de los compuestos orgánicos, podemos decir que dichas sustancias pueden ser muy diferentes entre sí, por lo cual sus propiedades no siempre son comunes ni son universales. Es decir, que como hay tanta diversidad de compuestos inorgánicos, no podemos establecer fijamente cuáles son sus propiedades. Sin embargo, en líneas generales podemos decir que son buenos conductores de calor y de electricidad. Predomina en ellos el enlace iónico, que ya lo vimos. Tienen puntos de fusión y de ebullición altos. El punto de ebullición es la de fusión, primero, en la temperatura en la cual una sustancia o un material pasa del estado sólido al estado líquido. Y el punto de ebullición es la temperatura a la cual un material o una sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso. Entonces, por lo general, los compuestos inorgánicos tienen puntos de fusión y de ebullición altos. Esto se debe también como consecuencia al enlace iónico, que es un enlace bastante fuerte, que mantiene unidos sus átomos. Podemos decir también que cuando son sólidos suelen presentar dureza y fragilidad. Y suelen organizarse en cristales cuando son sólidos, debido a la alta movilidad entre sus iones. Perdón, la falta de movilidad entre sus iones, por eso es que se mantienen en estado sólido, especialmente formando cristales. Existen varios tipos de compuestos inorgánicos, ¿ok? Y pueden ser clasificados de acuerdo al número de elementos que intervengan en cada compuesto. O sea, el criterio que vamos a utilizar para clasificar los compuestos inorgánicos en la clase de hoy es de acuerdo al número de elementos que posea el compuesto. Entonces tenemos así compuestos binarios, ternarios y cuaternarios. Binarios es que están formados por dos elementos, ¿ok? Aquí en este grupo vamos a encontrar los óxidos, peróxidos, hidrácidos, hidruros y sales binarias. Compuestos ternarios son aquellos que están formados por tres elementos químicos, como su mismo nombre lo dice. Y ejemplo de ellos serían los hidróxidos, los oxácidos y las sales ternarias. Y por último, los compuestos cuaternarios que están formados por cuatro elementos, como las sales ácidas. Ahora vamos a pasar a ver cada uno de estas funciones inorgánicas, como también se les llama, o compuestos inorgánicos. Comenzamos con los binarios, los más conocidos son los óxidos, ¿ok? Los óxidos, como ustedes lo pueden ver allí en la imagen, ¿verdad? Están constituidos por un metal o un no metal más el oxígeno, como lo pueden ver allí en la imagen, ¿verdad? Entonces, hay dos tipos de óxidos. Los óxidos básicos y los óxidos ácidos. ¿Cuándo son básicos? Cuando el elemento que está unido al oxígeno es un metal. Y cuando son ácidos, cuando el elemento es un no metal. Entonces, tenemos que un metal más el oxígeno va a formar un óxido básico. Y un no metal más un oxígeno va a formar un óxido ácido, ¿ok? Estos son los óxidos. Otro grupo inorgánico, ¿verdad? Binario específicamente, o sea, formado por dos elementos, son los peróxidos. Los peróxidos, como su mismo nombre lo dice, ¿verdad? También están formados por oxígeno. Pero aquí el oxígeno siempre va a estar de manera diatómica, es decir, van a estar siempre dos átomos de oxígeno, por eso ven ese subíndice 2. Y ese es lo que se conoce como radical peróxido, que es el O2, ¿ok? Y este radical peróxido siempre va a estar unido a un metal, el cual va a actuar con su mayor número de oxidación. Entonces, ¿qué es un peróxido? Un metal más un oxígeno, pero el oxígeno diatómico, ¿ok? Entonces, esa es la fórmula de los peróxidos. Otro compuesto binario son los ácidos hidrácidos, que están formados por la combinación del hidrógeno con un no metal. Específicamente, ese no metal pertenece a, o va a pertenecer a los grupos 6 y 7 de la tabla periódica. El 7, el grupo 7, es también el grupo de los halógenos, como flúor, cloro, bromo y oro. ¿Ok? Entonces, ¿cómo están constituidos los ácidos hidrácidos? Por un hidrógeno y un no metal de los grupos 6 y 7 de la tabla periódica. Otro grupo de compuestos inorgánicos binarios son los hidruros. Los hidruros se forman, ¿verdad? Por la combinación de un metal más el hidrógeno. Entonces, dice, la combinación del hidrógeno con un metal forma los hidruros. En este caso, el hidrógeno va a presentar estado de oxidación negativo. Por lo general, en una fórmula química, siempre vamos a encontrar el hidrógeno a mano del lado izquierdo de la fórmula. ¿Ok? Y ¿por qué? Porque siempre, por lo general, trabaja con estado de oxidación positivo. Recuerden que en la fórmula, ¿verdad? Aquí tenemos una fórmula química. Estos son fórmulas químicas. Los elementos que estén ubicados más a la derecha son los que trabajan con el número de oxidación o valencia negativa y los que están más a la izquierda trabajan con número de oxidación positiva. En este caso específico, los hidruros, de los hidruros, el hidrógeno va a estar trabajando con un estado de oxidación menos uno y por eso siempre lo vamos a encontrar en los hidruros a mano derecha de la fórmula. ¿Ok? Las sales binarias es otro tipo de compuestos inorgánicos formados por dos elementos. En el caso de las sales binarias están formados por un metal más un no metal. Por lo general es un metal más un metal, pero también pueden ser dos metales. ¿Ok? Como pueden ver aquí en la lámina. Metal más un no metal o dos no metales. Y el no metal siempre va a actuar con el número de oxidación. En cuanto a lo que son los compuestos ternarios, están constituidos por tres elementos, vamos a encontrar lo que son hidróxidos que se obtienen al reaccionar un metal o un óxido básico con agua. Entonces, ¿cómo están conformados los hidróxidos? Por un metal más agua. Y sabemos que el agua está conformado por hidrógeno y oxígeno. Entonces, de manera general podemos decir que los hidróxidos están conformados por un metal, hidrógeno y oxígeno. ¿Ok? Y se caracterizan por ese grupo funcional llamado hidróxido que es el OH. ¿Ok? Cuando ustedes vean que el OH es un hidróxido también conocido como base. ¿Ok? Es una base. También se puede decir que es la unión de un óxido básico, que ya lo vimos, con agua. Forma un hidróxido. Otro tipo de compuestos ternarios son los óxidos oxácidos. ¿Ok? Que resultan de la unión entre un óxido ácido, también llamado ácido, que ya lo vimos, más agua. Entonces, allí vemos la fórmula general es un óxido ácido. ¿Ok? Que es un metal más oxígeno, más agua. Y entonces esta es la una de los oxácidos. Como lo vimos anteriormente, los óxidos, los hidróxidos están formados por un metal, agua, que viene siendo hidrógeno y oxígeno. Y en los oxácidos entonces sería un no metal, más agua y oxígeno. Más, perdón, más hidrógeno y oxígeno que son los componentes del agua. Los compuestos ternarios, ¿verdad? Para terminar, encontramos lo que son las sales ternarias, también llamadas oxisales. ¿Ok? Son compuestos derivados de los oxácidos, que los acabamos de ver, en el que se sustituyen el o los hidrógenos por un metal o por varios metales. Entonces, ¿por qué están formados las sales ternarias oxisales? Están formadas por un metal, un no metal y un oxígeno. ¿Ok? Se tienen por neutralización total de un oxácido y un hidróxido. ¿Ok? Entonces tenemos allí el oxácido, que está formado por, en este caso, un no metal, el hidrógeno y el oxígeno. El hidróxido, que está formado por el metal y por el OH. Entonces, esa unión va a formar lo que es una oxisal. Pero podemos resumir que está formado entonces por un metal, un no metal y el oxígeno, como lo pueden ver allí. Hay pérdida entonces de agua. Y para terminar, los compuestos cuaternarios, como ejemplo, tenemos lo que son las sales ácidas, que ellas provienen de los ácidos que tienen más de un hidrógeno y que han sido todos sustituidos por un metal. Se llaman sales ácidas porque aún conservan algún hidrógeno. ¿Ok? Entonces, aquí vemos el ácido sulfúrico, pierde un hidrógeno y ese, como pierde un hidrógeno, ¿verdad? Se va a unir a un metal. Y esto es lo que es una sal ácida. Aquí vemos el metal, ¿verdad? El hidrógeno, un no metal y el oxígeno. Aquí también podemos ver la fórmula. Entonces, ¿cuál es la tarea? Deben realizar un comparativo con la composición de los compuestos inorgánicos que les acabo de explicar. E investigar cinco compuestos inorgánicos más comunes en nuestra vida cotidiana y deben explicarlo. De esta manera es como deben realizar la tabla, ¿no? Van a copiar, solamente vamos a trabajar con lo que son los compuestos binarios y los ternarios. Entonces, ustedes colocan allí el nombre del compuesto binario y cuál es el primer elemento que lo constituye y el segundo elemento. Por ejemplo, los óxidos están constituidos por un metal y el oxígeno. Por decir, los óxidos básicos están formados por un metal y el oxígeno. Y así los compuestos ternarios, por ejemplo, uno que hayamos visto, entonces colocan allí un hidróxido, colocan el elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3 que constituye ese compuesto ternario. Y de